Si a menos 1.88 le corresponde 0.0301 y a menos 1.89 le corresponde a este otro número, ¿qué número le corresponderá al 0.03 que está entre estos dos? Para ello vamos a utilizar la interpolación lineal. Acá primero vamos a colocar la variable que es una zeta y acá, primero ¿quién es quién? X sub 0 que es este número 0.0301, el X está por acá, acá está el X sub 1, acá el Y sub 0 y por acá el Y sub 1. Listo, ahora acá la fórmula dice primero va la incógnita Y que en nuestro caso la incógnita es zeta, igual. Ahora en la calculadora vamos a reemplazar, primero colocamos el valor de Y sub 0 que es menos 1.88 más, entre paréntesis, el Y sub 1 que sería menos 1.89 y de esa misma forma reemplazamos todo, siempre teniendo cuidado con los paréntesis. Y acá el resultado final sería menos 1.88143. Listo, entonces ya tenemos el valor para zeta.